Música Ensalada de Plántago Mayor Ingredientes Una naranja dividida media luna Cuatro o cinco hojitas de menta no tan grandes Un puño de hojas de plántago no tan gruesas, más bien tiernas Sal Y aceite de oliva Recomiendo que si es la primera vez que haces este tipo de ensalada Usar poquitas hojas de plántago porque es amargo Y cortar en forma fina en tiritas Agregamos el aceite y la sal Y eso es todo, aquí está la ensalada de plántago con naranja Y buen apetito ¡Gracias! ¡Gracias!